En el cuadrante vial de Yotoco, en la vía Cali-Mediacanova, kilómetro 26, personal de tránsito y transporte de la Policía Valle detuvo a un hombre de 25 años de edad. Cuando proceden a realizar un registro de sus pertenencias, encuentran una sustancia causando así sospecha en las autoridades. Al momento de verificar el elemento que el hombre portaba en su equipaje, arroja positivo para sustancia estupefaciente. Inmediatamente capturaron al masculino e incautaron la motocicleta en la que se movilizaba a marca llamada Color Negro. La investigación de este suceso fue dejada a la autoridad competente.